¿Qué reyes por aquí una vez más? La edición de Culiacán En esta ocasión para invitarlos este viernes 7 de junio a la ciudad de Agua Prieta en el lugar que se llama el Yardas Pú Ahí vamos a estar la edición de Culiacán presentándonos por primera vez en esas tierras Ahí los esperamos, viernes 7 de junio, el Yardas Pú, Agua Prieta Ahí los esperamos chavalones, andamos en millones y seguimos arremangando perro Seguimos ensayando